Saldívar, ya te dije que la solución para que pudieras aprender a bailar casino está aquí. Te tienes que acercar definitivamente a Pepe Argote, nuestro experto que se ha empecinado en hacernos buenos casineros. Y esta es otra oportunidad en que nos encontramos en uno de los círculos sociales que han sido parte de la historia casinera en Cuba. Y precisamente es el círculo social obrero Abreu Fontán, conocido con esta denominación actualmente. Y ya por supuesto está nuestro experto Pepe Argote para darnos a conocer algunos otros pasos. Saldívar, ya te lo digo, para aprender a bailar casino aquí con Pepe. Hoy vamos a ver un paso muy importante en el desarrollo del movimiento de la rueda de casino por pareja. Quiere decir, vamos a ver el primer paso donde las parejas se dieron movimiento como el bótala o bótala con bikini. Que es lo mismo, ahora dame dos. Quiere decir, se dice lo mismo bótala con bikini y dame dos. Vamos a ver esos dos pasos. Aquí, dile que no. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bótala. Síguela votando. Bótala otra vez. Vuelve a votar. Recoge ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y, dile que no. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bótala con bikini. Sigue bikiniando. Otro bikini más. Sigue bikiniando. Recógela. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y. Déjala mala noche. Déjala. ¡Vamos! Y. Dile que no. Un, dos, tres. Ahí nomás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bótala. Síguela votando. Bótala otra vez. Vuelve a votar. Recoge ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bótala con bikini. Sigue bikiniando. Otro bikini más. Sigue bikiniando. Recógela. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y. Estás necesitando maquillaje. Préndete, ¿no? El baile.